Cristal y Acero Por Marvick Monreal Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfic Narración autorizada por la autora Capítulo 37 La ceremonia fue muy emotiva Terry se acercó a presentar los anillos y su mirada se cruzó con la de Candy por una fracción de segundo pero ella la desvió Anne y Archie presentaron el lazo que simbolizaba su unión y Candy se encargó de llevar las arras al frente Por el poder investido en mí yo los declaro marido y mujer puede besar a su esposa Las palabras del ministro dieron por terminada la ceremonia Steve levantó el velo que cubría el bello y conocido rostro de su ahora esposa y la besó tiernamente Todos en la iglesia aplaudieron y algunos hacían pequeñas bromas Entonces los nuevos esposos salieron primero al pasillo caminando entre aplausos, sonrisas y flashes de cámara Luego los siguieron Archie y Annie quienes se sonrieron y empezaron a caminar detrás de los novios Entonces fue el turno de Candy y Terry Ella ya avanzaba para tomar su lugar concentrada en caminar despacio hasta el final del pasillo pero Terry tenía otra idea muy diferente Se colocó al lado de Candy y le ofreció su brazo Ella lo miró de reojo y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas Levantó la vista y lo miró Terry la veía desde su altura con una mirada preocupada Candy bajó sus ojos y lo tomó del brazo Inhaló profundamente y comenzaron a caminar Ella sonreía a todos tratando de disipar las lágrimas que momentos antes pugnaban por salir Terry por su parte ya quería salir de ahí para tomarla entre sus brazos y pedirle que le dijera qué le pasaba Pareciera como si de un momento a otro se fuera a derrumbar Al salir, la luz del sol la secó un momento Candy de pronto sintió que alguien la jalaba hacia el lado opuesto de la multitud que se conglomeraba alrededor de los novios Al voltear, vio a Terry que la tomaba del brazo y la llevaba hacia atrás de la iglesia Cuando llegaron a un lugar algo escondido y apartado de la gente Terry se detuvo y volteó para mirarla Sus ojos se encontraron por primera vez para mirarse despacio, sin prisas ¡Cómo se habían extrañado! Candy no pudo más Se arrojó a los brazos de Terry quien la recibió más que gustoso Candy, mi amor Fue todo lo que pudo decir antes que su garganta se cerrara Candy no pudo siquiera articular palabra Empezó a llorar nuevamente Fue un abrazo sentido cargado de dolor y de amor Estuvieron así mucho rato Terry sentía a Candy estremecerse en sus brazos Se aclaró la garganta y le habló de nuevo Candy, está bien Ya todo está bien Pero ella no paraba de llorar Terry la tomó de los hombros y se agachó un poco para verla a la cara Mírame, amor Mírame, por favor Y ella abrió sus ojos Ahora un poco rojos e hinchados Todo está bien Ya no llores No me gusta verte llorar No lo soporto, amor Ella asintió con la cabeza mientras se limpiaba con las manos la cara Terry se quitó el pañuelo de la solapa y se lo ofreció Ella entonces se limpió con eso Respiró hondo varias veces hasta que se calmó Luego lo miró Apenas abrió la boca para decirle algo Y uno de los primos de Styr los interrumpió Ah, aquí están Styr me mandó decirles que los están esperando para tomar las fotografías Terry estuvo a punto de decirle que se esfumara Pero la mano de Candy sobre su brazo lo detuvo Dile que en un momento estamos con ellos Necesito unos minutos para retocarme el maquillaje El chico solo asintió con la cabeza y se fue de ahí Candy inhaló profundamente otra vez y se acomodó el cabello Tenemos que hablar Pero obviamente aquí no es el mejor lugar ni momento Voy a retocarme el maquillaje Le decía Terry mientras le doblaba el pañuelo y se lo acomodaba en la solapa del saco Cuando hubo terminado dio un paso hacia atrás y lo miró de arriba abajo Te ves muy bien Terry Él le sonrió Créeme Candy, tú te ves mucho mejor Aunque extraño tus risos Ella sonrió y se llevó la mano al cabello Es obra de la señorita María En fin, te veo al rato Y antes que Terry pudiera replicar Candy ya caminaba deprisa hacia los servicios Terry suspiró aliviado Ella había vuelto a sus brazos Finalmente ella había vuelto Sonrió y fue hacia donde el fotógrafo los esperaba Unos minutos después Candy salía del tocador acompañada de la señorita María Quien fue la que le retocó el maquillaje Ahora lucía fresca y calmada Albert ya la esperaba para saludarla y darle un abrazo Le avisó también que ellos se adelantarían a la recepción Y que se llevarían con ellos a la señorita María Candy asintió y los despidió a los tres Terry la siguió con la mirada todo ese tiempo Estaba simplemente preciosa Ese vestido le quedaba muy bien Pero también se dio cuenta de que no era el único que lo había notado Todos los primos de Steele, los tíos y hasta los abuelos No quitaban la vista de la hermosa dama de honor Terry entonces los miraba a todos ellos entrecerrando los ojos Sería una lucha titánica para mantenerla apartada de esos tipos El fotógrafo entonces comenzó con su trabajo Candy y Annie fueron las más solicitadas a parte de los novios En las poses con los padrinos Terry tomaba a Candy de la cintura posesivamente Y miraba a todos los hombres como dándoles a entender Que esa rubia era suya Ella simplemente se dejaba abrazar Disfrutando nuevamente de la cercanía de Terry No, príncipe No es necesario que abraces a la princesa Le decía de forma amanerada el fotógrafo Y Terry lo fulminó con la mirada El fotógrafo tragó en seco Aunque no hay ningún problema Es más, ¿por qué no también ese príncipe Toma a su princesa de la cintura? Decía Archie y Annie Quienes nerviosos se acomodaban aún más cerca el uno del otro Steve, Candy y Patty apenas contenían las carcajadas Luego de casi una hora habían terminado la sesión Y era hora de ir a la recepción Terry tomó a Candy de la mano Y la llevó rápidamente hasta el estacionamiento Terry, ¿cuál es la prisa? Además traje mi coche No importa, irás conmigo Pero no puedo dejar mi coche aquí ¿Y si se lo roban? Terry entonces rió Como hacía mucho tiempo no lo hacía No lo creo, pecosa Este lugar está algo así como protegido por Dios Decía mientras llegaban al coche negro de Terry El cual estaba ya solo en esa parte del estacionamiento Iluminado solo por la tenue luz de un farol De cualquier forma, Terry No quiero abusar de la hospi No puedo terminar Terry ya la había tomado en sus brazos Y cayó sus protestas en su boca Candy le respondió de inmediato Abrió su boca para recibirlo Terry prácticamente la devoraba los labios y la lengua Candy hacía lo posible por responder con la misma intensidad Pero finalmente perdió la batalla Y simplemente le entregó su boca incondicionalmente Luego de varios minutos Él se separó para hablarle Prométeme algo, Candy Le dijo susurrándole en la boca Lo que quieras Respondió ella agitada Que nunca más te irás de mi lado Los ojos de ella de inmediato Se llenaron de lágrimas al comprender el dolor Que ambos habían padecido Por la larga separación No, mi amor Ya no llores Le dijo mientras la estrechaba en sus brazos Te juro que me desarmas completamente Cada que te veo llorar Lo siento tanto, Terry Logró decir ella entre sollozos Terry suspiró y con voz triste Le habló al oído Entenderé si necesitas más tiempo No Dijo ella al instante Mirándolo con ojos llorosos Ya no No quiero estar lejos de ti nunca más, Terry Te prometo lo que quieras Te juro lo que se te venga en gana Pero no quiero vivir sin ti Ni un solo día de mi vida Terry tenía un nudo en la garganta Candy también había sufrido mucho estos meses Lo vio en sus ojos Y lo sintió en su voz Ella le suplicaba que no la dejara Y él no lo haría jamás Él tocó su frente con la de ella Y cerraron los ojos Te amo, Candy Desde el primer día que te vi Te amé y no dejaré de amarte nunca Le confesaba mientras unas lágrimas se escapaban de sus ojos azules Ella sonrió mientras el significado de las palabras de Terry sanaban sus heridas y calmaban su alma Tengo muchas cosas que decirte amor Decía Candy mientras limpiaba las lágrimas del rostro de él con sus manos Pero creo que tendrá que ser después Tenemos que asistir a la recepción y creo que estamos muy retrasados Tienes razón Ya tendremos tiempo más tarde Terry abrió la puerta del copiloto para que ella subiera y le ofreció la mano para que pudiera apoyarse Luego se fue al otro lado y subió al coche Candy inmediatamente se sentó lo más cerca posible de él Y Terry quitó su mano de la palanca de velocidades para que ella la tomara Y así él poder cubrirla con la suya Ella entonces recargó su cabeza en el hombro de Terry Y así en silencio partieron hacia la recepción Había tanto que decir Pero ambos sabían que ese no era el momento propicio El salón donde se llevaba a cabo la recepción estaba casi lleno La mantelería era en tono marfil con toques rosas Las flores naturales adornaban el centro de cada mesa Llegaron a la recepción justo cuando el anfitrión anunciaba que los novios bailarían por primera vez como marido y mujer La orquesta empezó a tocar los acordes de You Are Dispirations del grupo Chicago Patty y Steeer se encaminaron al centro de la pista y comenzaron a bailar la hermosa melodía Steeer le cantaba la canción al oído a Patty Y a ella se le llenaban sus hermosos ojos café de lágrimas de felicidad Mientras le sonreía enamorada y se abrazaba aún más a él Candy se sentó al lado de Annie en la mesa principal Ya llegamos Le anunció a Annie quien la miraba sospechosamente Ya los vi Esto quiere decir que ya arreglaron sus diferencias Algo así Aunque aún no hemos podido hablar claramente Candy no traes ni rastro de labial Es obvio que lo último que han hecho es hablar Claramente Las dos rieron por lo bajo Mientras Annie le pasaba su gloss y ella se pintaba los labios No malgastes el labial Candy Te lo quitaré de nuevo El susurro de Terry en su oído hizo que todo su cuerpo sintiera un escalofrío Ella lo miró de reojo y él sonreía cínicamente Viendo hacia la pista de baile Patty y Steeer se movían al ritmo de los últimos compases de la pieza Entre los aplausos de todos los invitados ¿Será únicamente música de orquesta? Preguntó Candy a Annie Sí, pero solo hasta la medianoche Patty quiso darle gusto a su abuela Marta y a toda su comitiva Le decía mientras la señalaba con el dedo muy discretamente A una gran cantidad de ancianas y viejos quienes disfrutaban de la música Y esperaban ansiosos para participar del baile Luego vendrá el brindis y terminará con música electrónica para nosotros Bien pensado Así podrán bailar todos, ¿no? Preguntó Candy mientras aplaudía Sí, fue idea de Patty Terminó Annie mientras se unía a los aplausos de todos Inmediatamente después de eso La orquesta empezó a tocar Swing the Mood Y al instante Albert se descusaba con su cita y su vecina Para ir rumbo a la mesa principal e invitar a su hermana a bailar La pista rápidamente se llenó de parejas de edad Quienes, muy contentos, daban cátedra de baile Buenas noches Dijo a todos sonriente Candy, ¿me concederías esta pieza? Candy le regaló una hermosa sonrisa a su hermano Y tomó la mano que él le hubo extendido Y ambos se dirigieron a la pista de baile Terry le dirigió una mirada interrogante a Annie Quien se limitó a sonreírle Ella había sido testigo de todas las veces que los hermanos Andre Habían bailado dejando boquiabiertos a todos Y estaba segura que esta vez no sería la excepción Candy y Albert eran los más jóvenes en la pista Y recibieron varias miradas desaprobatorias de parte de los que bailaban Swing Desde hacía muchas décadas atrás Pero ellos no hicieron caso de ninguna de ellas Y entonces como hacía mucho tiempo les había enseñado a sus padres Volvieron a hacer magia en la pista Se empezaron a mover con naturalidad y sincronía Como si lo hubieran hecho toda la vida Y de hecho así era Annie sonreía desde la mesa Tantas veces miró a los padres de Albert y Candy Hacer lo mismo en las fiestas donde los invitaban Que parecía estar viviendo un déjà vu No sabía que supieran bailar así de bien Le dijo Terry a Annie Sacándola de su ensoñación y hablándole de nuevo ¡Uy! Mira y aprende Sus padres los enseñaron a bailar desde pequeños Y ganaron uno que otro concurso escolar Decía Annie sonriente sin despegar la vista de su amiga y Albert Quienes ejecutaban cada paso a la perfección Con sincronía y gracia Para ese momento varias parejas les daban un poco más de espacio Y otras simplemente se juntaron a su alrededor para verlos bailar ¿Y dime? ¿Me has extrañado? Le preguntaba a Albert entre pasos Todos los días ¿Qué tal te ha ido? Muy bien También te he extrañado Los dos se sonreían Hacía ya mucho tiempo que no bailaban juntos Sus padres les habían enseñado usando la estancia como pista de baile Durante las frías tardes de invierno Al bailar ambos recordaban esa época de su vida tan feliz ¿Quién es tu cita? Preguntaba a Candy mirando hacia la mesa donde Albert se sentó Se llama Millie Estamos saliendo Albert sonrió al ver hacia la mesa y encontrarse con la mirada de Millie Quien le devolvía la sonrisa Ah, qué buenos gustos tienes, hermanito ¿Y tú? ¿Qué tal vas con Terry? Candy miró hacia la mesa donde Terry estaba sentado Sus miradas se cruzaron y Terry le sonrió Bien, muy bien Dijo ella devolviéndole la sonrisa a su vez Me alegro Bueno, a bailar La orquesta siguió tocando varias piezas Y la pista poco a poco se llenaba con parejas más jóvenes Pero sin duda alguna los hermanos Andre robaban la atención por su forma de bailar Luego empezaron a tocar algunas piezas de rock Las cuales también bailaron magistralmente Por lo visto, Candy no va a abandonar la pista de baile toda la noche ¿Verdad? Archie se centró entre Annie y Terry En la silla que Candy había dejado vacía hacía un buen rato Mmm, eso parece Suspiró Terry cansado Pues yo que tú Invitaba a bailar a la novia o alguna de sus tías Si no quieres quedarte sentado esperando que Candy esté disponible Le dijo en tono burlón Tomando rápidamente la mano de Annie Para llevarla a bailar Al cabo de dos piezas Annie y Archie regresaron a la mesa Terry aún no se había animado a invitar a nadie ¿Tan pronto se te acabó la pila, Arch? Es que Annie quiso ver lo que sigue desde aquí ¿Lo que sigue? Le preguntó Terry a Annie Ah, es que la orquesta va a tocar Twist Lo dijo como si esto tuviera un significado especial Pero por la cara que puso Terry Ella supo que no había comprendido nada Ella hizo un gesto con la mano como quitando la importancia Y le dijo acercándose un poco para que la escuchara Es que si antes casi les dejaba la pista a ellos solos Ahora sí lo harán Nadie baila tan bien el Twist como Albert Bueno, quizá John Travolta Terry levantó las cejas Eso tenía que verlo Al cambiar la música Varias parejas se sentaron Y otras más se levantaron a bailar Albert y Candy seguían disfrutando del baile Pero cuando empezó el nuevo ritmo Los dos se sonrieron cómplices El Twist era el ritmo favorito de sus padres Y Albert lo hacía muy bien Se soltaron de las manos Y caminaron hacia atrás Poniendo algo de distancia entre ellos Para luego empezar a bailar Al cabo de unos instantes Todos los observaban admirados No cabía duda que ese era el ritmo favorito de Albert La abuela Marta tuvo que insistirle a sus amigos Para que empezaran a bailar Ya que todos se habían quedado quietos Fue así como nuevamente la pista se empezó a llenar Te lo dije Anunció Annie a Terry Quien la sentía con la cabeza Aunque él solo veía su pecosa Quien lucía feliz y muy hermosa Pero también era cierto que la paciencia se le estaba agotando Ya quería tenerla en sus brazos bailando O mejor aún Haciéndole el amor Al cabo de casi una hora Los hermanos decidieron que era tiempo de bailar Con los demás invitados Así que Albert acompañó a su hermana a la mesa Para luego ir a invitar a la señorita María Y también a Millie Pero antes de que ella llegara a su lugar Al lado de Terry Uno de los abuelos de Patty la interceptó Y la invitó a bailar una pieza A lo que Candy amablemente accedió Terry quien ya la esperaba con una sonrisa en la cara No tuvo más alternativa que ver a su pecosa bailando con otro hombre Entonces miró a Patty sentada y se animó a invitarla a ella Quien aceptó gustosa Ya que Steve no bailaba mucho Ya en la pista Terry y Candy se miraron de reojo Ambos esperando el momento de bailar juntos Pero ese momento no llegaba Ya que si no era una amiga de la abuela Marta O la misma abuela Marta Quien quería bailar con el apuesto padrino Era uno de sus ancianos amigos Queriendo bailar con la bella dama de honor Así que no volvieron a estar juntos Hasta que a la medianoche El anfitrión anunciaba el brindis por los novios Archie, Annie y los padres de los novios Fueron los encargados de decir unas palabras De buenos deseos para la nueva pareja Brindaron con champaña Y partieron el pastel Empezaron entonces los juegos típicos de las bodas La liga en tono azul que Steve le quitaba de su muslo A una ruborizada Patty Fue a parar en manos de Terry Quien por ser el más alto Sin ningún esfuerzo la tomó en el aire Luego de esto la música electrónica de DJ Empezó a sonar en el ambiente Archie quien no había perdido detalle De la lucha de los enamorados Por bailar juntos Decidió hacer un poco más agónica la espera Y sacó a bailar a Candy Quien gustosa aceptó Terry lo miraba con ojos entrecerrados Desde la mesa A la cual había llevado a una de las primas de Steve A quien se apuró a acompañar Ya que había visto a Candy sentada Después de Archie Una larga lista de primos de Steve Hacían turno para bailar con las damas de honor Por lo que Terry y Archie No tuvieron más remedio Que bailar con otras mujeres Quienes gustosas aceptaban Sonó en el ambiente Otra canción Y rápidamente Candy y Annie Se fueron a la mesa por Patty Para bailar con ella En ritmo country A quienes rápidamente se les unió Archie Quien era un experto en ese baile Steve y Terry se fueron a sentar Pero la señorita María y la abuela Marta Fueron por ellos para bailar todos juntos Ya que los novios estaban a punto de partir Patty se escapó junto con sus amigas Al tocador para cambiarse de ropa Chicas, me voy El vuelo sale en dos horas Y Steve aún no me dice a dónde Ay, qué emoción Patty Una luna de miel sorpresa Qué detalle Le decía a Candy Mientras le ayudaba a sacarse el vestido Por cierto, Patty Toma Annie le hacía entrega De una pequeña bolsita de tul Donde se escondía Un diminuto pedazo azul De tela Eso también es parte de la liga Patty lo tomó y lo sacó Le dio varias vueltas Hasta que le encontró la forma ¡Annie! Gritó totalmente sonrojada Por nada, amiga Ya me lo agradecerás después Le dijo mientras le guiñaba un ojo Prométeme que lo usarás Y que será lo único que te pondrás ¿Cómo me pides eso, Annie? ¿Ya viste el tamaño de esta tanga? Candy se reía desde el momento mismo En que Patty descubrió Que era una diminuta tanga ¡Claro! Para que Steve no batalle ¡Annie! Y estallaron ahora sí A carcajadas en el tocador Pasaron las risas Y ambas amigas se despidieron de Patty Patty, te mereces toda la felicidad Del mundo, amiga Y estoy segura que la tendrás Disfruta de tu luna de miel Y disfruta al gran hombre Que ahora tienes a tu lado Hasta pronto, señora Colbert Le dijo Candy Y la abrazó Mientras Patty se emocionaba Hasta las lágrimas Amiga Yo solo te diré una cosa Usa esa tanga, por favor Ya me lo agradecerás luego También Annie y Patty se abrazaron Sé muy feliz, amiga Hoy y siempre Gracias, Annie Luego de unos minutos La novia salía con un bello traje sastre En tono azul Seguida por sus damas de honor Candy aprovechó la estancia En el tocador Para peinar su cabello En una cola alta Ya que su cabello Se había comenzado a rizar Y retocaron su maquillaje Patty corrió a los brazos Que Steve le extendía Y salieron en medio De una lluvia de aplausos Arroz y gritos Patty tomó entonces su ramo Se dio media vuelta Y lo aventó al aire Candy solo lo miró caer Muy lejos de ella Pero Annie estaba En el lugar indicado Un segundo antes de tomarlo Una de las primas de Steve También lo agarró Y entonces Una verdadera batalla campal Por el ramo se desató Ya no eran dos Sino cuatro Las mujeres que se lo disputaban Candy reía de tan singular espectáculo Pero dejó de reír Al sentir un brazo Tomarla del talle Y girarla Terry la miraba con añoranza Y una bella sonrisa En su apuesto rostro ¿Me concedes la última pieza Candy? Con mucho gusto Dijo ella Mientras le devolvía la sonrisa Pero para sorpresa de Candy Terry no la llevó a la pista Sino afuera Al jardín El cual estaba desierto Y casi en penumbras Donde la música Se escuchaba lejana Y tranquila Privat Emoción De Ricky Martin Empezó Y Terry se acercó a Candy Para tomarla por la cintura Ella a su vez Descansó sus manos En el ancho pecho Como lo hiciera La primera vez Que bailaron juntos Pero no pasó mucho tiempo Para que ella levantara Sus brazos Hasta su cuello Y él le acercara Con más fuerza A su cuerpo Las pocas luces Que iluminaban el jardín Daban a esos dos Un aura De romanticismo Y misterio El olor De los lirios Y los narcisos Los rodeaba Impregnando Todo a su alrededor Confundiendo sus lociones En una exquisita armonía Pensé que no lograría Bailar contigo En toda la noche Le dijo Terry Al oído Con esa voz Que da Ronca y susurrante Cosa que hizo Que ella se estremeciera Es que llegaste Solo un segundo Antes que el abuelo De Steve Ambos rieron un poco Ella entonces Recargó su cabeza En el pecho de él Y él bajó Un poco su barbilla Ahora la tenía Entre sus brazos La abrazó Un poco más fuerte Y ella feliz Se apretaba Aún más a él La canción Estaba por terminar Pero ninguno De los dos Quería separarse Quiero que vengas Conmigo Le dijo Terry Al oído Al terminar La canción Candy pensó Rápidamente En un montón De excusas Para no ir Con él Como el tener Que explicarle A todos Y especialmente A Albert Dónde estaría En todo ese tiempo Pero al instante Supo que no le pondría Podría importar Menos Ella quería Estar con Terry Quería hablar Con él Y besarlo Abrazarlo Y amarlo Sí Fue la sencilla Respuesta de Candy Terry no necesitó Más La tomó De la mano Y se dirigieron Adentro A la mesa Para tomar Sus pertenencias Como la noche Era fresca Y Candy había Dejado su chale En el auto Terry le pasó El saco De su tuxedo Por los hombros Y así Sin despedirse De nadie Y sin que Casi nadie Se diera cuenta Salieron del salón Tomados de la mano Capítulo 37 Ya en el auto Terry conducía En silencio Mientras Candy Mandaba un mensaje De texto Para Albert Avisándole Que tenía un asunto Que atender Antes de llegar A casa Como estaba algo Nerviosa Lo tuvo que teclear Al menos dos veces Cuando al fin Lo logró mandar Guardó su teléfono En su diminuta cartera Y miró a Terry Quien no había dicho Una sola palabra Desde que salieron Del salón Ella entonces Sintió aún más nervios Sería que Terry Le fuera a reclamar Su falta de confianza Sería que para él Las cosas Sí habían cambiado No Se repetía Ella en su cabeza Terry me ama Lo sé Lo siento Esta vez No dudaré El camino Lo hicieron En total silencio Ni aún El radio Estaba prendido Candy no reconoció El lugar Donde Terry Estacionó el auto Él se bajó Le abrió la puerta Del copiloto Y le extendió La mano Para que ella Lo tomara Así lo hizo Caminó detrás De él Mientras Terry Abría la puerta Trasera Con unas llaves El lugar Estaba totalmente Oscuro Y Candy Tuvo que colocar La palma De su mano En la espalda De Terry Para no perderse Él se embaró Al contacto Y apretó Los dientes Era difícil Contenerse Llegaron a un interruptor Y él subió Dos palancas Y la luz Se encendió En el lugar Era el Lucky Star Casi terminado Candy observó Las mesas Dispuestas Con las sillas Encima A su izquierda La barra Un vacía De bebidas El piso Era de madera Recién pulida Y limpia Y olía A pintura fresca En el techo Había al menos Dos pantallas Gigantes Y una pequeña Pista de baile Al lado De la barra Estaba la cocina Mucho más amplia Que la del Black Star Unas luces De neón Señalaban Los servicios Y las salidas De emergencia Ella lo miraba Todo con sorpresa Y detenimiento Con una bella sonrisa En el rostro Mientras que Terry La observaba Muy serio Cuando ella Lo miró sonriente Él siguió Mirándola fijamente Sin sonreír Por lo que Ella lentamente Borró la sonrisa De su cara Es muy bonito Terry No sabía que Pero la voz Se le apagó Terry la miraba Con hambre Y furia Ella tragó en seco Y de pronto Se sintió Algo nerviosa Estaba sola Con él En el lugar Desconocido Y nadie más Sabía su paradero No supo por qué Pero casi Soltó una risa Histérica Terry la observó Ahora sí Muy inquieta Mientras apretaba La falda De su vestido Rosa Se veía tan bella Y tan vulnerable Que no pudo resistir Más De dos largos pasos Llegó hasta ella La tomó en sus brazos Y la besó Ella entonces Se relajó Devolviéndole el beso Se besaron Por mucho rato Con besos cortos Largos Húmedos Profundos Besos tiernos Desesperados Hambrientos Como queriendo Compensar Todo el tiempo Que habían estado Separados Sus respiraciones Agitadas Y sus cuerpos Tibios Reaccionaron Al mismo tiempo Ahora querían más Terry se separó Jadeante de ella Quien respiraba Haciendo que sus senos Subieran de forma Por demás tentadora Por el escote De su vestido Me amas Candy Ella abrió Mucho los ojos ¿Acaso lo dudaba? ¿Por qué me le preguntas Terry? Contéstame Candy Me amas Candy tragó en seco Y empezó a sentir Sí Y entonces Terry sonrió La tomó en sus brazos Y la llevó hasta una mesa En el fondo De un solo movimiento Aventó las sillas al suelo Y la sentó sobre la mesa Luego volvió a besar Y a Candy Se le olvidó Lo que tenía que decirle Ahora Terry Le bajaba el zipper Del vestido Liberando sus senos Se separó de ella Y la admiró Mientras su excitación Crecía Luego los tomó En sus manos Y Candy Cerró los ojos ¿Cuánto habían llorado Las caricias de Terry? Un momento después Él los tenía ya en su boca Y los acariciaba Con la lengua La sangre de Candy Empezó a hervir En sus venas Y comenzó a gemir Quiso más Y Terry Se lo dio Las manos de él Levantaron la falda Del vestido Y viajaron Por todas sus piernas Candy Llevaba medias Y liguero Lo que le pareció A Terry Muy sensual Pero aún más sensual Fue que ella Trajera unas diminutas bragas Lo cual comprobó Al tocarla Candy ahora gemía En la boca de él Mientras sus lenguas Danzaban al mismo ritmo Ella entonces Llevó sus manos Hasta la bragueta De su pantalón Y lo liberó Nunca lo había visto Tan excitado Él Olvidándose de todo Hizo a un lado Las bragas Con sus dedos Y de una sola En vestida Penetró a Candy Quien gritó De placer Y liberación Terry la penetraba Con fuerza Y Candy Se aferraba De la orilla De la mesa Con ambas manos Mientras él La sujetaba Del trasero Él abocaba Sus gritos Con la boca Sus lenguas Se saboreaban Mutuamente No sabes Cuánto Deseaba Estar dentro De ti Otra vez Le decía A Terry Jadeando En su boca Candy Entonces Alcanzó Su orgasmo Terry Dijo ella Mientras soltaba La mesa Y se aferraba A los hombros De él Con fuerza Si mi amor Así Entonces Él la invistió Con ritmo Creciente Haciéndola Gritar En la cúspide Ella sin fuerzas Ya Se dejó Caer lentamente Hacia atrás Arqueando su cuerpo Terry Tuvo entonces La mejor visión De Candy Sus senos Se movían Al ritmo Que él Empujaba Dentro De ella Sus ojos Permanecían Cerrados Y sus brazos Estirados Hacia atrás En ese momento Él explotó Los músculos De todo su cuerpo Se contrajeron Y un grito Profundo Y ronco Salió De su garganta Su semilla Se derramó Dentro de ella Abundante Y con fuerza Él se quedó Muy quieto Con los ojos Cerrados Disfrutando aún De las pequeñas Contracciones Que seguían A su orgasmo Luego abrió Los ojos Y miró A Candy Quien aún estaba Lánguidamente Recostada En la mesa Semidesnuda Y respirando Rápidamente Igual que él mismo Ella entonces Lo miró Y ambos Cansados Hija de antes Se sonrieron Él le extendió La mano Para que ella Se incorporara Y ninguno De los dos Hizo amago De separarse Íntimamente Te amo Candy Le dijo Mientras La estrechaba Contra su pecho Ella estaba Aún recuperándose Del tremendo Encuentro Con él Terry La sintió Temblando ¿Estás bien? Le preguntó Y la separó Un poco Para verla A los ojos Sí Estoy bien Es solo que ¿Qué? Me dejaste Sin palabras Eso estuvo Wow Terminó Ella riendo Él la volvió A abrazar Sintiéndose Exactamente Igual que ella Estuvieron así Unos momentos Más Luego Terry Se separó De ella Subió su pantalón Y se encaminaron Hacia los servicios Al salir Candy Sostenía La parte De arriba De su vestido Terry Estuvo a su lado Casi enseguida ¿Me ayudas? Le pidió A Terry Mientras Se ponía De espaldas A él Terry sonrió Ante la hermosa Visión de Candy Con la espalda Desnuda Esperando que Él le subiera Al cierre Estuvo tentado A hacer todo Lo contrario Pero optó Por subirlo Muy lentamente Ella volteó Y lo miró Tenemos que hablar Él la sintió Y fue por las sillas Que minutos antes Aventara al piso Puso una para ella Y otra para él Tomaron asiento Tú dirás Dijo él Y se cruzó De brazos Ella recortó La primera vez Que lo había visto Así Fue en los juzgados El día Que lo conoció Suspiró Hoy hablé Con Susana Soltó ella De repente Y Terry Se embaró Mas no habló Entonces Él entendió La actitud De Candy Al entrar A la iglesia Me dijo La verdad Lo que en verdad Pasó hace dos meses En tu departamento Terry Diferencí el seño Pero seguía Escuchando Atento Me dijo Que ella Se había colado A tu departamento Y que trató De seducirte Me dijo También que De tu negativa Y de cómo Casi lo echaste De ahí Arrastras La garganta De Candy Se cerró Era muy doloroso Recordarlo Aunque ahora Supiera la verdad Y me dijo Cómo fue Que terminó Bueno Ya sabemos Cómo terminó Susana Te contó Todo eso Candy Asintió Hoy Antes de que Entraras A la iglesia Ella volvió A sentir Es por eso Que había llorado Candy Lo miró Interrogante Sí Candy Hoy lloraste Antes de entrar A la iglesia Te vi Pues sí Fue hoy Antes de entrar A la iglesia En el estacionamiento Terry suspiró No le gustaba Nada el rumbo Por el que iba A esta plática Se imaginó Que Candy Había vuelto Con él Por amor No porque Susana Le hubiera dicho La verdad La decepción Se anidó En su corazón Y volteó El rostro Entonces Ya me perdonaste Le dijo Él agriamente Ella frunció El entrecejo Confundida ¿Perdonarte? Sí Candy Me imagino Que cuando supiste Que todo había sido Una trampa De Susana Te diste cuenta De que yo no tuve Nada que ver Y por eso fue Que has aceptado Todo lo que acaba De pasar Entre nosotros El enojo Se estaba apoderando De él No quería perder Los estribos Esta vez Cerró sus ojos Con fuerza No Terry No es eso Él la interrumpió Levantando una mano Suspiró audiblemente Y la miró No importa Si tú me has aceptado De nuevo Entonces está bien No mi amor No está bien Déjame explicarte Una cosa Antes Cuando yo estaba En Springfield Supe que no podía Vivir sin ti Aun cuando yo no sabía Que todo había sido Una mentira De Susana Dejé todas las dudas Atrás Hasta pensé En llegar A un acuerdo Contigo Respecto a tus Necesidades Ya sabes Bueno Tú sabes Lo que fuera Con tal de volver A tu lado Si lloré No fue porque Susana me haya Dicho la verdad Sino por el tiempo Que pasamos lejos Por todo el dolor Que ambos tuvimos Que soportar Por alguien Sin escrúpulos No fue porque Yo te perdonara Sino por el sentimiento De impotencia Y añoranza De estos dos meses Sin ti Yo ya había decidido Volver a buscarte A pedirte Que olvidáramos todo Si es que tú Aún me aceptabas Volví porque te amo Y no hay nada Que nadie pueda hacer Al respecto Ni siquiera yo Terry la escuchó Y entonces Su alma Comenzó a tranquilizarse Supe cosa Lo amaba Por sobre todas Las cosas Ni aún Esa horrible duda Había menguado Un poco El amor Que ambos sentían Entonces Solo puedo decirte Una cosa más Candy Y esa sería En todo este tiempo Que estuvimos separados Me repetía cada día Esta oración Si el amor Que decía Tenerme Es tan fuerte Como el mío Por ella Entonces Ella regresará A mí Ahora puedo afirmar Que el amor Que me tienes Es tan fuerte Como el mío Por ti Por eso regresaste A mis brazos Si Creo que eso Es precisamente Lo que sucede Mi amor Los dos Desonreían Desde su posición Frente a frente Te extrañé Dijo ella Mientras Su sonrisa Se desdibujaba Lentamente Y yo a ti Amor Cada minuto Lo sé Le decía Mientras sus ojos Verdes Se llenaban Poco a poco De lágrimas Al recordar Cuando Annie Le dijo Lo del reloj Terry No lo pudo Soportar más Las palabras Salieron de su boca Casi sin pensarlo Solo lo sintió Cásate conmigo Candy Al escucharse A él mismo Terry supo Que eso era Lo que en verdad Quería La quería Ella para siempre Al diablo Los planes De tener suficiente Dinero Para comprar Cosas materiales Una sorprendida Candy Abrió sus ojos Verdes De tal manera Que parecían Un par de lagunas Claras Sin duda alguna Eso era lo último Que hubiera pensado Que saldría De la boca De Terry Ella lo miraba Buscando en su rostro Algo que pareciera Que se retractaría Pero no encontró Más que la mirada Penetrante De Terry Y una bella sonrisa La favorita De ella Al darse cuenta De que él Hablaba totalmente En serio Y que estaba Esperando su respuesta Ella le regaló La más bella sonrisa De todo su repertorio Y se lanzó A sus brazos A su hogar Así Le susurró Al oído Él la estrechó Con más fuerza Y unas lágrimas Se escaparon De sus ojos Candy lloraba Pero ahora De felicidad Igual que Terry Finalmente Estarían juntos Hasta el fin De sus días Continuaron Abrazados Por un largo Momento De pronto Terry rompió El pacífico silencio Además Si resultaras Embarazadas Yo como hombre Enamorado Y Candy No lo dejó Terminar ¿Embarazada? Dijo ella Y se separó Para mirarlo De frente Mi amor No usé Protección Oh Es cierto De pronto Una enorme sonrisa Apareció En su pecoso rostro Y Estaría bien Que fuera tan pronto Para ti ¿Bromeas? He deseado Una familia Desde que tengo Memoria Créeme Que si no te pedí Matrimonio Aquel día Al salir De los juzgados Fue porque no quería Que pensaras Que estaba loco De atar Candy rió Al recordar Ese día Y no lo hice Después Porque tontamente Pensé Que primero Tendría que esperar A que este negocio Empezara a dar Buenas ganancias Para comprarte Una casa O un auto Vaya Para tener algo Que ofrecerte Pero si tú Aceptas Viviremos En mi departamento Mientras arranca El negocio Viviré Donde tú vivas Tú eres mi hogar Terry Él la miró Con una expresión Llena de amor Apenas podía creer Que el día Que alcanzó La felicidad Que tanto tiempo Lo había esquivado Había llegado Y tú eres el mío Candy Te amo Nuevamente Se acercaron Hasta que sus labios Se encontraron En un beso suave Sin prisas Bueno Creo que es hora De irnos Dijo ella Renuente A abandonar El maravilloso beso Albert estará O preocupado O bien dormido Pero tengo que Llegar a casa Se encaminaron Hacia la salida Tomados de la mano Muy bien Por cierto Este lugar Se llama Lucky Star Por ti Candy ¿Por mí? Pregunto a ella Frunciendo el ceño Sí Porque desde que te conocí Mi suerte cambió Ya no sentí Sobre mí El peso De mi pasado Ni toda esa amargura Tú lo hiciste Desaparecer Candy sonrió Él había hecho Lo mismo por ella Tuche ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Eres una mujer afortunada Ella le devolví La mirada interrogante ¿Afortunada yo? ¿Por qué? Porque las dos veces Que he dado tu mano En matrimonio He pensado Que no podrías Haber encontrado Un mejor hombre Ambos se rieron Terry la abrazó Y le dio un beso En la sien Gracias por lo que A mí me toca Albert No tienes nada Que agradecer Es la verdad Se encontraban Muy relajados En la sala De su casa Con sendas Tazas de café Enfrente La cita de Albert Millie Sería huésped De la señorita María Por esa noche Terry no quiso Dejar pasar La oportunidad Al ver que Albert Aún se encontraba A un despierto Para pedirle La mano de Candy El afortunado Soy yo Créeme Dijo Terry Solemne Oh Yo no estaría Tan seguro La sonrisa Desapareció Del rostro Pecoso de Candy Y al instante Un cojín De la sala Voló hasta El rostro De su hermano Muy gracioso Hermanito Albert Y Terry Reían Después de un momento Albert se puso serio Ya tienen fecha Por mí Nos casaríamos Mañana mismo Pero Candy Quiere terminar El ciclo escolar Así que Será en tres meses más Candy Miró a Terry Quien hacía una mueca De claro disgusto Bien Me parece bien Dijo Albert Sonriendo Ante la actitud Desilusionada De Terry Le gustaba notar Cuanto quería Su hermana Con respecto A dónde Vivirán Por lo pronto Interrumpió Terry Educadamente Viviremos En mi departamento Es pequeño Pero De ninguna manera Tanto Terry Como Candy Miraron a Albert Sorprendidos Por la reacción Albert Soy el dueño Del departamento Candy No tendrá Privaciones De ningún tipo Albert Ahora se rió Eso ya lo sé Terry Lo que quiero decir Es que ustedes Ya tienen una casa Propia donde vivir Candy Miró a su hermano Interrogante Es que Te sacaste La lotería De Ohio Y no me enteré Albert Sonrió No Candy Esta casa Es tuya Pero Albert La casa Es de los dos Nuestros padres Así lo dispusieron Yo creí que Es mi regalo De bodas Hermanita Te cedo Mi mitad De la casa Candy Miraba a Terry Sonriente Él comprendió El significado Para ella De no tener Que irse De la casa Donde vivieran Con sus padres Además A él le gustaba Mucho estar ahí Se sentía en paz Dentro de ese recinto En el que siempre Había habido amor Candy Esperaba la respuesta De Terry Mordiéndose los labios Entonces Gracias Albert Dijo Terry Y Candy Se lanzó A los brazos De su hermano Llenándole la cara De besos Gracias Albert No tienes que Agradecérmelo Esta es tu casa Y ahora la de Terry Tu nueva familia Hermana Llénela de amor Y de hijos Esa orden Me agrada Dijo Terry Sobre todo La última parte Otro cojín Otro cojín Salió volando Ahora A la cara Sonriente De Terry Bien Pues Creo que ahora Si me voy A dormir Anunció Albert Después de bostezar Hasta dentro De unas horas Candy Le dio un beso En la mejilla A su hermana Hasta pronto Cuñado Terry Alzó La ceja Sorprendido Por el recién Adquirido Parentesco Con el rubio Hasta pronto Cuñado Le contestó Terry Divertido Albert Se fue por el pasillo Y entró a su habitación Terry Apuró el resto Del café Mi amor Yo también Me retiro No creo que A tu hermano Le guste mucho Que pase el resto De la noche Contigo ¿Verdad? Candy Se ruborizó Terry Compórtate Que te puede Escuchar Terry Rió Por lo bajo Me lo imaginaba Tomó el saco Del perchero Y se encaminó A la salida Seguido de Candy Terry Abrió la puerta Y se volvió A mirarla Te veo Luego Preguntó Candy Dubitativa Terry Sonrió De medio lado Y le tomó La cara Entre sus Grandes manos Acostúmbrese A ese rostro Señora Granchester Porque será Lo primero Que verá Cada mañana Al despertar Y lo último Que verá Cada noche Antes de dormir Yo por mi parte No tendré Problema Alguno Terry Se acercó Y le besó La punta De la nariz Te veo Luego Pecosa Candy Se quedó Parada En la entrada Asimilando Las últimas Palabras De Terry Mientras Él Arrancaba El auto Y se iba Sonrió No Ella no tendría Ningún problema En acostumbrarse A ver Ese apuesto rostro Cada día De su vida Señora Granchester Me gusta Como suena Dijo Dijo Mientras Entraba A su casa Continuará Cómo suena Tema 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 Gracias.